Primero lo primero, si un hombre quiere irse ahora que lo haga como el mejor de todos, debe ser ya, no hay ningún refuerzo, si uno de ustedes se queda, no son por quienes venimos, no se equivoquen al respecto, tienen que estar conscientes, lo que vamos a hacer es ilegal. No pueden volver a su vida normal después de hoy, todo lo que hemos hecho en los últimos 17 años, sin nada que lo demuestre, te han disparado cinco veces por tu nación y ni siquiera puedes mandar a tus hijos a la universidad, si hubiéramos logrado la mitad de lo que logramos en cualquier otra profesión, tendríamos la vida hecha. La pregunta es, ¿al final usaremos la destreza para algo que nos beneficie? Vamos a atrapar a Gabriel Martín Lórea, tiene más de 75 millones en efectivo. Si no desaparecen después de hacerlo, estamos muertos. Hay que actuar y rápido. No puedes quedarte, van a encontrarnos. Siempre es más difícil de lo que uno espera, ¿no? ¡No se dejan porquerías así! No es lo que había aceptado. Muchos vendrán a buscarlos. No nos esconderemos. Muchos vendrán a buscarlos.